¡Suscríbete al canal! Y no solo eso, sino que pasaremos por otra serie de curiosidades que diréis ¡Wow, tío, qué creatividad como esta! ¿Qué te parece? Déjalo en los comentarios. Dicho eso, toma tu exótico y comencemos con el vídeo. Estamos con un código de descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla. Y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzamos las noticias con los recientes estudios respecto al drop rate de Vex Mythoclast. Vale, las oportunidades, el tanto por ciento de posibilidades de obtener Mythoclast a Vex al completar Cámara de Cristal. Recientemente han llegado a la conclusión de que esta tiene un drop rate, es decir, un chance de obtenerse de un 1% y aumenta a un 0,25% cada vez que la completas. Aquí tenemos un post en Reddit creado por Natomax que se explica realmente bien. O sea, si os entendéis con las matemáticas y os gustan, os entretendréis con este post. Vale, y los montones de gráficos que he creado aquí. Simplemente os muestro un resumen de lo muy poco que entendemos esto. a algunas personas. Así que para llegar a su conclusión, básicamente dice que hay un 1% de oportunidades de obtener ley y aumenta a un 0,25% por Clear, ¿vale? Por cada vez que la completas. Ahora, hasta ahora creíamos que era un 5% y personalmente sigo bastante, bueno, apoyándome bastante en esa posibilidad, el que sea un 5%. Hace mucho tiempo hicieron muchos estudios al respecto y en este post creado poco después de ese para intentar limpiar la confusión, ¿vale? Dice que según él, ¿vale? Pues sigue siendo un 5%. Aquí compara los dos gráficos, ¿vale? La línea naranja es la porción de la gente que tiene Bex Mythoclast y el 5% es, bueno, lo que iría aumentando y como veis coincide bastante. Entonces, ay, por cierto, aquí podéis verlo de Nati, ¿vale? Veis como no coincide tanto como el otro post, así que sí, diría yo que es 5%. Ahora, estos son algunos datos que igual no os interesan, pero bueno, por lo general muchos se preguntan cuánto es el chance, ¿no? Y sí, por lo general es 5%, al menos en eso coincidimos la mayoría. Si quieres pensar que es un 1% y aumenta cada 25, pues esto es básicamente el resultado. Es casi casi lo mismo después de 40 clears, ¿sabes? Pero sí, yo me apoyaría más en que funciona con un 5% de chance. Por otra parte, un breve recordatorio de que el día 16 y 30 de noviembre desconectarán los servidores durante un tiempo, ¿vale? Debido a Hotfix 3.3.1.3. Bueno, de hecho, eso ya pasó, ¿vale? Y bueno, habrán también otras desconexiones, como os digo, el 16 y 30 de noviembre, para que los tengáis en cuenta y no preparéis en raids. Ahora, quería destacar esto también y es que los proyectiles de Telesto a veces se quedan adheridos después de detonar, lo que permite que detonen de nuevo. Es algo que sabíamos, pero sé que algunos no se enteraron de aquello y sí quiero que sepáis que Telesto está mucho más chetada que antes y esta temporada es genial, ¿vale? Hay que aprovecharla, aprovecha el bug. Y bueno, después de este habrá otro, Telesto y Sebestos, you already know. Pero sí, sacarle partido a eso, en PvP principalmente. ¡Sorpresa! La siguiente noticia también tiene que ver con Telesto y aquí tenemos un post de NWL, ¿vale? En el que básicamente nos confirma un dato realmente importante y es que Telesto puede dañar el generador de campos de demostración si disparas desde abajo. O sea, es cuando el jefe saca el escudo, este que estáis viendo de fondo en pantalla, ya en la fase final, uno que es realmente difícil de destruir si estás solo. O sea, tiene su truco, ¿no? Tiene su forma de hacer, pero esto es mucho más sencillo, es disparar ahí. Nada más disparar ahí, las detonaciones de Telesto provocan que se destruya el escudo. O sea, literal, ya veis que solo con eso ya destruye el escudo. Bueno, de hecho, avanzó un poco el vídeo. Pero sí, básicamente con ello ya logró destruirlo sin tener que Arriesgard sea salir o sin que las bolas puedan ser un problema para él o lo que sea. Así que, hey, esto es realmente útil. Pasando a otra pedazo de noticia. Aparentemente Destiny 2 es el juego número 6, ¿vale? El top 6 juego más jugado del año en PlayStation 5 durante su primer año. Tened en cuenta que PS5 fue lanzada hace un año y pocos días. Y aparentemente Destiny 2 ha sido el juego número 6 más jugado. Bastante increíble, la verdad. Buenas noticias para Destiny. Ahora, no terminan ahí. Recientemente, Bungie nos ha confirmado a través del podcast con DCP Live que van a volver todos los catalizadores que no se pueden obtener actualmente con la Reina Bruja. Estamos hablando de catalizadores como Susurro de los Gusanos. También aquí guardo unos cuantos. Tenemos Susurro de los Gusanos. Aquí tenemos el de Heredero Natural, ¿vale? O sea, gran catalizador. Os recuerdo que, por cierto, será nerfeado con la próxima actualización del 7 de diciembre. De cualquier modo, regresará con la Reina Bruja también. Otro muy buen catalizador es el Brote Perfeccionado. También esperamos que regrese. El de Telesto. Ese es realmente útil. Y bueno, lo que hacía era aumentar la munición de las reservas. Y no sé si aplicaba alguna otra habilidad. Quiero recordar que sí. Creo que hacía algo más. Ya sabéis, Telesto está llena de secretos. ¿Vale? Pero sí. Y bueno, estas no son las únicas. Hay muchos otros catalizadores como el de Cuarto Jinete. Que es... Bueno, los que los pudieron obtener los han obtenido. Pero actualmente no se pueden obtener. Entonces, Bungie ha confirmado, como os digo, a través del podcast de DCP Live. Que regresarán con la Reina Bruja. ¿Vale? No dijeron, por cierto, que... O sea, que nada sobre el 30 aniversario en cuanto a catalizadores. ¿Vale? Que vayan a venir catalizadores con el 30 aniversario. Pero quiero aprovechar para recordaros que hay montones de otros catalizadores en la base de datos. Aquí tenéis el de 1000 voces. Este no es ninguna tontería. Un catalizador de 1000 voces. O sea, solamente con que aumente yo que sé las reservas. ¿Sabes? Ya será bastante increíble. Luego, tenemos el catalizador de Anarquía. Sé que hace tiempo que no vemos Anarquía. Pero, oye, esto podría hacer que regrese. ¿Quién sabe? Luego tenemos el catalizador. Oh, sí, este es secreto. Pero si os fijáis en el icono. Este, de hecho, tiene el icono dentro del juego. Y es el de Montecarno. Estaría interesante ver qué hace. Luego también tenemos este, que no tiene nombre. Pero tiene icono. Lo cual, de hecho, es como más interesante. Ya está dentro del juego el icono. Ah, y es el de Divinity. Divinidad. Este definitivamente estaría interesante. Porque es realmente útil ese arma. Y finalmente otro de los interesantes que he guardado aquí para vosotros. Es el de Chenófago. O sea, este es un arma que ya, de por sí, pega genial. Imaginaos con el catalizador. Y bueno, estos son muchos de los que están en la base de datos desde hace mucho tiempo, la verdad. Así que, personalmente, además de los que han dicho que regresarán. Que son los que ya se han podido obtener. Pero que actualmente no se pueden obtener. Como estos, por ejemplo, incluyendo el de Susurro. Que regresarán con la Reina Bruja. Como nos han dicho. Pues, personalmente, creo que el resto tienen una muy buena posibilidad ya por fin de aparecer en el juego. Como os digo, hace mucho que los añadieron en el juego. Oye, puede incluso que nunca lleguen a ver la luz del día algunos de ellos, ¿vale? Pero, como veis, tienen su propio icono. ¿Vale? Así que diría yo que eventualmente los veremos. Y creo que el 30 aniversario es un muy buen momento para añadir algunos de estos catalizadores. Aunque sean un par, como hacen cada temporada. Definitivamente creo que sería interesante que lo hagan para aprovechar esos 3 meses que habrá hasta esperar a febrero. Y también, por otra parte, a ver cuáles son. ¿No? Porque simplemente con que llegue el de Anarquea. O el de Xenófago. O el de Divinity. O sea, cualquiera de esos ya es increíble. Así que, lógicamente, os mantendré informados. Pero sí que sepáis que hay un montón. Y si os interesa, subid este vídeo. En el que pasamos por montones. O sea, aquí, como veis, estamos pasando por la base de datos. Y podéis ver cómo también tenemos el de Arbalesta. El de Bastión. Bueno, de hecho, algunos de ellos ya están dentro del juego. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el de Arbalesta aún no lo tenemos. Ahí tenéis el de Cloud Strike. ¿Vale? Que es... Ah, no recuerdo el nombre. Era el francotraor que vino con Beyond Light. ¿Vale? Y, bueno, de hecho, ahí mencioné los nombres de los más importantes que aún no habían aparecido en el juego. También tenemos... O sí, para Ojos del Mañana. Catalizador para Ojos del Mañana. Como veis, aparece como un icono así temporal. Un catalizador para Garra de la Salvación. Que hasta ahora es realmente inútil. Solo ha servido para las aventuras o para los que se quieren glitchear y demás. Dentro es un catalizador para Lamento. ¿Veis? Ahí guardé unos cuantos importantes para Ruina del Demonio, para Jotun. Por favor, que no añadan el glitch de Jotun. Y, bueno, hay muchos realmente interesantes. Como os digo, en ese vídeo los mencioné un poco más al detalle. Si os interesa, os dejaré el vídeo también abajo en la descripción. Y ahora esta parte del vídeo creo que os va a encantar. O sea, hacía un tiempecillo que no pasábamos por Fanart. Pero este tipo tiene demasiado arte. Aquí estáis viendo una de muchas de sus creaciones. ¿Vale? Vamos a pasar una por una. Aquí, como veis, tenemos un mapa que ha creado él. Del cómo se vería una vez salga la Reina Bruja. Aunque simplemente sea por su creatividad realmente talentoso. Y son realmente increíbles las creaciones que hace. Esta es solo una de ellas. He reunido algunas que creo que os pueden gustar para compartirlas con vosotros. Esto es como una lista de juegos. O sea, de juego. De PvE. Lo cual está interesante para la Reina Bruja. Dentro tenemos esto que sería como unas pruebas de Oryx. ¿Vale? Es decir, él también ha diseñado como sus ideas de distintos modos de juego. Lógicamente esto no es nada de Bungie, ¿no? Pero son ideas suyas. Uy, cuenta con partidas privadas. Y la verdad creo que es muy curioso. Y ahora, pasando a otras cosas más interesantes. Más allá de directorios. Aquí tenemos un inventario de ChaiD. Oye, estaría genial que hubiera un nuevo vendedor. Como veis es de los nuevos, ¿no? O que al menos Chur tuviera más localizaciones, tío. ¿Hace cuánto Chur no se mueve de los tres mismos sitios, tío? Bueno, eso es un tema aparte. Pero ya está realmente increíble. Y hay muchas de esas cosas que no hemos visto. O sea, que no hemos visto como ítems. Que se los ha currado él. Y me parece todo realmente creativo. Ahora, no termina ahí. Vale, he reunido unos cuantos más. Aquí tenemos unos cuantos personajes de la colmena. Como guardianes de la colmena. Pero como si fuéramos nosotros, ¿no? Como si estuvieran abriendo el inventario. Como veis tienen Helio. O sea, solo este pequeño detalle ya de entre otros muchos. Me parece realmente increíble. Y está genial. Ahora tampoco me quiero liar mucho con ello. Creo que es muy creativo, ¿vale? Os dejaré lógicamente links abajo en la descripción. De hecho, os dejaré un link a su página. Donde podréis ver todo esto y más. Para que le echéis un mejor vistazo. Si os interesa. Por ahora lo quería compartir con una curiosidad. Y sé que a muchos de vosotros os gustará. Así que bueno. Y ya con este último. Y ya con este último. Vamos a terminar con el Tanix. Que habéis visto antes. Porque la verdad es muy divertido. Y es este de aquí. Como veis, es un exótico del casco de Tanix. Y oye, estaría genial. Hace tiempo que no veo un exótico que diga. ¿Sabes? Este me parece... Además de poder estar guapo. Tal vez como característico. Este es definitivamente característico. Se llama Undying Skark. Vendría a ser como cicatriz imperecedera. Tiene su propia descripción de lore. Su propia ventaja. Y bueno, no me voy a liar con la descripción. Pero en cuanto a la ventaja exótica del casco de Tanix. Esta se llama Ladrón Inmortal. O... Sí, bueno, sí. Ladrón Inmortal. Se traduce bien. Entonces esta te permite ganar más energía de super. Al matar y al obtener orbes de poder. Cuando tu energía de super está llena al completo. Y mueres de cualquier modo. Engañas a la muerte. Y no entras en un estado de muerto en su lugar. Ganas toda la salud de vuelta. Y ganas un escudo temporal. Vale, un sobre escudo temporal. Además de movilidad mejorada. Pierdes toda la super en el proceso. Puede parecer chetado. Pero contad con que pierde toda la super. Y esto en PvP. Bueno, quizás en el PvP no lo quieres usar. No lo sé. Depende de cómo vayas a usarlo. Pero me parece realmente interesante. ¿Sabes? Por ejemplo, en muchos desafíos PvE. Aunque sea solo para saltar zonas. ¿Sabes? Te la juegas y pum. Y además tienes más movilidad. Creo que se podría hacer cosas muy interesantes. Y que tampoco está OP. ¿Sabes? Así que sí. Está genial. Y bueno, con esto ya terminamos el vídeo. ¿Vale? Buenas noticias. Con el regreso de esos catalizadores. Entre otros. Si es que no sabíais de los que había en la base de datos. Algunas curiosidades. Y de nuevo tendréis links a todo abajo en la descripción. Si queréis checarlo mejor. Dicho eso. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Pasa un buen fin de semana. No es opcional. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. No es así. No es así. No es así. No es así.